muy buenas amigos qué tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo amigos pues hoy les traigo sin o alice un juego se podría decir que es uno de esos juegos es un juego rpg de rol con la particularidad de que vamos a utilizar personajes de cuentos con pinocho blancanieves creo no la cenicienta pero con un toque no sé un toque oscuro se ve el juego se ve bonito los gráficos que los vídeos tres semanas que vi me gustaron así que vamos a darle tocar para iniciar creo que esto se va a descargar algo que aceptamos los términos de uso y pues nada vamos a comenzar una aventura por el canal a ver qué tal qué tal está el juego si está bueno y si nos gusta y les gusta pues claro que lo vamos a seguir trayendo esto se sigue descargando y creo que comenzamos el juego tiene una estética así media oscura por lo que vi por encima de las marionetas te damos la bienvenida al peor de los mundos ok sé lo que quieres un grimorio el grimorio me suena que te parecería un grimorio bueno bonito y gratuito lo que el grimorio es donde guardas todos los los monstruos no adelante anímate e invocada lo que puedes saber que vamos a invocar bastón de esclavitud habilidades destacadas aunque el grimorio por 11 pues vamos a darle a ver qué personaje nos da la verdad es que tengo la verdad es que que tenga suerte ok ya no veo si otra herramienta forjada de destrucción a ver ahí están los libros me imagino que son libros de diferentes cuentos a ver si super raro poco común has ganado la pistola de caballero santo esta pistola que son puras armas me imagino que las tochas son las que brillan super raro a gran alma vertida en un recipiente tenemos un libro has ganado el libro de la solución y tenemos al ganado alma vertida en un recipiente a ver podemos tirar otra vez así podemos tirar otra vez me parece perfecto pero pues para saber que para saber que qué armas la indicada estaría difícil saberlo no así que no sé no sé a ver tenemos uy eso se ve interesante pero es ese poco común ese y tenemos super raro ambiciones inmaculadas el gran martillo titulador de carne híjole me gusta esa esta super raro vamos a darle otro en esa mesa me tocaron muy poquitas me tocaron muy poquitas eh muy poquitas ok a ver veamos estas lo sabemos que son x no esta a ver ha ganado esta temeraria me super raro por favor aquí está mira el arco arco de rastreador del rastreador y has ganado gran martillo del rencor pero también es ese no feo 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 creo que creo que el mejor es el del principio no creo que me daba más superarlo aunque no me fijé si hicieran super raro los los libros que nos daban ya se nada más nos dieron tres así que lo más probable es que este pase no lo hacemos eh si no vamos a abrirlos todos otro 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 no me convence eh no me convence menos mal que menos mal que te dejan escogerlos se que puedes seleccionarlos no no gema de la reencarnación no 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 voy a abrir dos más y a lo que me toque este si no me gusta uno más y listo para que esto no se haga tan largo obviamente ya ustedes con más tiempo pues van a poder escoger lo que ustedes quieran no este definitivamente este no eh discordia pues el último eh el último el último d este ganar un paso del alcaide que nos vamos a quedar con este chicos Sí, vamos a quedarnos con esto Ok, a ver qué me tienen que decir ustedes Jejeje, ¿tienes lo que querías? Pues, creo que sí Creo, creo que sí De lo que se trata es de invocar todo lo que se quiera Pero primero tenemos que hacerte un par de preguntas Tu nombre Ok, el contrato Me imagino que sí voy a poder poner mi nombre, ¿verdad? Toño Droid ¿En serio te llamas así? Sí, así me llamo Entendido, bien, entendido Ok, ok, esto ya se está Buah, qué mal rollo, ¿eh? Qué mal rollo Muy bien, Toño Droid Te presentaremos nuestro, ¿qué? Mundo Se encuentra en algún punto de la realidad y la fantasía Lo llamamos la biblioteca Te da muy poquito tiempo para leer Saludos, me llamo Parra Parra Me llamo Noia Aquí es donde todos los mundos confluyen la biblioteca Escoge tus combates y llévate cosas a cambio Pero recuerda que todo tiene un precio Todo está en tu imaginación Todo está en tus deseos ¿Qué clase de futuro te espera? ¿Qué clase de deseos satisfarás? No nos entusiasma mucho todo esto ¿Verdad, Parra? Esperar con ganas es lo único que podemos hacer Noia Jejeje Qué mal rollo, ¿eh? Los bichos estos Oh, aún no acaba No termina No, todavía no termina la descarga Es que no se va a descargar nunca esto Eh, supongo que entonces te contaremos una pequeña historia Ok, ok, me gusta, me interesa Había una vez un gran general que dio un discurso Sus tres hijos lo escucharon atentamente Una sola flecha puede destruirse con facilidad Pero un montón de flechas son indestructibles Los tres hijos juraron luchar como si fueran uno Ay, no lo leí Esa noche lo atacaron Resistió, pero al final lo vencieron Ni siquiera aquel padre grande y fuerte podía ganar Lo cierto es que tres contra uno es bastante injusto Bien, ¿otra historia? Hay tres sacos, muy importantes en todo matrimonio Un saco lleno de paciencia Un saco lleno de dinero Y el último saco es la suegra Buena suerte para mantenernos todos los sacos llenos ¿Qué pasa si tienes que despedirte de uno de estos sacos? Paciencia, dinero y suegra ¿De qué pasa si tienes que renunciar a uno? ¿Cuál soltaríamos? El que sea, nosotros pasamos de casarnos, diríamos A la siguiente historia entonces Había una vez un joven muy trabajador Un aprendiz se comprometió con las enseñanzas de un anciano Con el tiempo se acostumbró a su trabajo Y empezó a sentirse inseguro sobre las enseñanzas de su maestro Y pensó, todas las cosas llegan para aquellos que esperan Así que continuó las enseñanzas del anciano Al pasar del tiempo logró entenderlo Por fin lo entendió, ¿no? Al anciano en el que creía era solo un viejo incompetente Las enseñanzas del anciano no eran más que tonterías Pero para cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde ¿Qué pasó con el aprendiz? Él está sentado en la silla del anciano Pasando el tiempo tranquilamente Mira, por fin lo ha terminado la descarga Ok, pues mucho gusto por hablar con ustedes Extrañas personitas Producido por Xquare Enix Esta es la biblioteca El Mundo de las Historias Un lugar donde se reúnen Ahí va muy rápido Los amados, los maldecidos, los asesinados ¿Pueden estos personajes reescribir el destino? ¿En sus propias manos? ¿Con sus propias manos? Se ve muy bonito el juego, ¿eh? Hasta el momento Brutalidad Caperucita Roja Esto es muy divertido Justicia Blancanieves Lucho por lo que creo Esclavitud Alicia Quienes se interpongan en mi camino Son mis enemigos Delirio Hansel y Gretel Por favor, protégeme querido hermano Depravación Depravación Cenicienta Ah, ok, ya no lo alcanzé a leer Languidez La Bella Durmiente Buenos días, dice Masoquismo Princesa Kaguya Dependencia Pinocho Era la imagen de un espejo Era ella Y se había vuelto muy fea Aquí nos presentaron unos personajes Que podemos Me imagino que podemos utilizar Sin o Alice Muy bien Ya quiero jugar Quiero jugar Ok Bien Ah, mira otra vez los Personajes estos Extraños Ahora Elige tu avatar No nos importa lo que elijas Pero hazlo rápido Lo podrás cambiar después No te demores En decidir Nuestro avatar Alicia Blancanieves Caperucita Y Pinocho Ah, pero también es una chica Pinocho aquí ¿Cuál me late más, eh? Alicia Blancanieves Caperucita roja Vamos a escoger A Caperucita roja Te interesa o no Decirte rápido Ok, tranquilos No sé No sé No se desesperen Pero sí Me gusta Caperucita roja Arriba, abajo Izquierda, derecha Aquí todo es igual Los libros se apilan En todas direcciones Te doy la bienvenida A la biblioteca Un espacio regido por historias Y palabras Resuenas sollozos de pensamientos Quejidos lúgubres Risas fulminantes Y alaridos terribles Todos son voces de los personajes De esta historia Las maldiciones murmuradas De los... Ya no alcanzo a leerlo Pero va muy rápido Todos comparten un deseo De vivir a su autor Pero para... Para... Ok Los personajes deben de morir Sin importar las consecuencias Y se abre un libro La historia de Caperucita roja Acaso Hay reglas en este mundo Así que las hay Aquí no es todo gratis ¿Sabes? Toño Droid Para pelear necesitas sangre Así que Toño Tendrás que trabajar Este mundo está lleno de pesadillas Tienes que matar Tienes que matar todo lo malvado Nos gustaría que purifiques este mundo vil Muerte a los tontos y débiles Ok Ok Pues vamos a purificación Ok Y creo que Ahora sí vamos a empezar a pelear Ok Comenzar purificación Y se acecha a tus enemigos Ajá Ok Los tengo que tocar Muy bien Vamos a sacar a todos Purificar Purificar Ok A ver Ok Pensé que los tenía que tocar Pero igual puedo hacer como una especie de cadena Muy bien Se acabó el tiempo Ok Subimos de rango Nivel 2 Veo que tienes un poco de sangre Un poco Bastante Ven por aquí Al mundo de las historias Si Entra en el mundo de las historias ¿En dónde? Aquí No Historia principal Acto de impulso normal Llegó la hora de elegir una historia Pues Pues Caperucita roja ¿No? Capítulo 1 Verso 1 Estrategia de jefe Características Tipo orco Posee un alto grado de defensa Y ataque físico Pero su defensa mágica E índice de ataques Son bajos Ok Estrategia Su defensa mágica es mínima Por lo que caerá fácilmente Si haces uso de la magia Ok Pero como luego para Puedes ver Puedes ver escenas especiales En algunas secciones de la historia Al luchar con un personaje Que también aparece en la historia elegida Capítulo 1 El verso 1 Es una demo Por lo que Puedes ver la historia De igual manera Oscuridad Sonido Sangre En la impenetrable Alicia Alicia se despertó En la impenetrable Escuridad Escuchó un leve sonido Sintió el olor a la sangre Aquel mundo no era suyo Pero comprendió Que se trataba Que se trataba Tenía que revivir A su autor Lewis Carroll Y sabía Que para hacer realidad Su deseo Tendría que matar A muchísimos otros Ok Pues la idea Es que tienen que Tienen que revivir A sus autores ¿No? Hola 1 de 3 Hora de celebrar Este mundo de historias Te daremos Un arma especial Esta vez Ahora sal Y haz algo de daño Usaremos una habilidad Aquí Puedes tocar A un enemigo Para fijarlo Como objetivo Dale Imagino que son Las armas Que encontramos Al principio Nada mal Bien Sigue matando Tendrás que trabajar Duro Si quieres revivir A tu autor Esta es la fuente De todo poder mágico Sin ella No puedes invocar Armas Los llamaremos PH por conveniencia Recuperas PH con el tiempo Eso se debe a Por el solo hecho de existir Los personajes absorben Poder mágico del mundo Ahora usa tus habilidades Y consume algunos PH Ok Son las armas Me imagino que encontramos Y esto sería como Como el mana ¿No? Donde puedes utilizar Las Las armas Dependiendo si Por decir Cada una tiene un coste Velocidad es igual a victoria Si bien Muy bien Eso es Es matar o morir Me quedan Tres Tres cartitas Una última cosa Eso fue pan comido Para ti Terminaremos Contándote un poquito Acerca de los personajes Que conocerás Acerca de como Este mundo No te pertenece Solo a ti La bella durmiente Hay varios personajes Que aparecen con historias Puedes incluso Encontrarte con algunos Que aparecen Que aparecen Idénticos Seguramente te habrás Preguntado ¿Por qué? ¿A qué se debe? Por eso Pero eso es un secreto Muy bien Eso es todo por ahora Descubrirás el resto Al avanzar en las historias No tienes de qué preocuparte Bien Derrota este Y te dejaremos en paz Bien Y aparece el jefe Dragón de fuego Vaya Un dragón Qué cruel Qué ineficaz Qué inútil Eso no hizo nada En absoluto Uy La mató Buenas noches Murió Así de fácil Pero un dragón Aquí al principio Qué absurdo Qué desequilibrado ¿En serio? Nuestros planes Por la ventana No pueden morir aquí No pueden No debes Llegan todas las La cenicienta Caperucita roja Gretel Pedimos cooperación De otros jugadores Pero eso no facilita Para nada las cosas Esfuérzate al máximo Ok Ahora comienza Lo bueno Dice Es difícil Tendremos que hacer Todo lo posible Invocar Hora de recurrir A uno de tus servidores A contraatacar Bien Etapa terminada Ok Ganamos Recibimos cristales Esta vez Te las has arreglado Pero aún te queda Mucho por aprender Intenta entablar Amistad con la gente Que conozcas Sí Vive de ellos Si te haces Lo bastante fuerte Y presencias La muerte auténtica Te invitarán Al coliseo Esfuérzate al máximo Hasta ese momento Ok Pues terminamos El capítulo 1 Verso 1 Recompensas Sueltas principales Pues podemos ganarle ¿No? A ver Vamos a intentarlo Y me gusta Que te cuentes No siento dolor Sé que mi deseo Está maldito Muy bien Me está Me está agradando El juego Me está agradando El juego Ok Son tres oleadas Así que Vamos a tratar De no gastar Cositas Sino que Que gasten ellos Empezamos En la segunda oleada Y vamos a guardar El super raro Para el jefazo Ahí está Bien Con el martillito Que obtuvimos Ahí está Y lo vencimos Etapa completada Aunque los demás No sé Creo que son Otros usuarios Ok Si efectivamente Son compañeros Son otros usuarios Igual Muy bien Pues Ok Inicio de sesión Me parece perfecto Listo Ok Acá va a ser Algún tablón de anuncio Y se consigue La guía para novatos Cuando no tengas Ni pa' jolera idea De qué hacer Dale en la guía Para novatos Dale al botón Con la flecha Para con Ok 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 Prácticamente Nos están diciendo Que si nos Nos trabemos En el juego Y no sabemos No sepamos Que hacer Pues le demos A la guía Para novatos Para que si Nos vayan guiando Pero pues Que el juego No es en realidad Muy difícil Para hacer La verdad Me está gustando Chicos Creo que Vamos a empezar Una serie Con este juego A ver Hasta Hasta donde Avanzamos Así que Chicos Hasta aquí Vamos a dejar El video De hoy Espero Que les Haya gustado Si fue así Si fue así Por favor Regálenme Un buen like Suscríbanse Si no están Suscritos Para que no se Pierdan Ninguno De los videos Que estaré subiendo Próximamente Y si ya están Suscritos Por favor Activen La campanita Para que Youtube Les notifique Cada que suba un video Y pues Nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Este es el futuro